El alcalde del Cusco, General Luis Beltrán Pantoja Calvo, a través del Programa de Complementación Alimentaria de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, entregó más de 41.387 kilos en productos como arroz, quinoa, lenteja, garbanzo, habas, entero de caballa, gratis de pescado, aceite, panamito y azúcar, a 38 comedores populares, 6 hogares albergues y 5 grupos en riesgo a nivel de toda la provincia del Cusco. El día de hoy hemos venido acá a este almacén para entregar diversos productos para 38 comedores populares, 38 comedores populares se van a beneficiar con la entrega de estos productos, 6 hogares albergues y 5 grupos en riesgo a nivel de la provincia. Son más de 3.500 personas en situación de vulnerabilidad que actualmente se benefician con el Programa de Complementación Alimentaria de la Comuna Provincial, valorizado en 208.350 soles para este trimestre, superando el millón de soles en lo que va del año. Cabe señalar que según las metas y objetivos a cumplir, el alcalde provincial también anunció que para el año 2024, con previsión presupuestal se iniciarán las acciones para la compra de los productos orientados a garantizar la seguridad alimentaria de la población. Tenemos una previsión presupuestal, de tal forma que este año, señores, hagamos todos los procesos y los primeros días del próximo año empecemos a repartir. Así que no, durante esta gestión, señores, ningún comedor popular, las personas de extrema necesidad, no van a quedar al desamparo sin los productos que nosotros estamos ofreciendo. Las representantes de los comedores populares recibieron los productos verificando la calidad y cantidad que le corresponde, resaltando así la predisposición y voluntad política que tiene la autoridad provincial para atender las múltiples necesidades de la población, quienes acuden a diario a los comedores populares. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunyacta.